Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. En este programa conoceremos las Salinas de Ruisant, en el sur de Francia, con silla de ruedas. Nos encontramos en las Salinas de Ruisant, que está también muy cerquita del árbol. Este es el centro de interpretación de las Salinas de Ruisant, donde conoceremos todo lo referente a la cultura de la sal. En este Ecomuseo conoceremos que desde la antigüedad la extracción de sal ha sido uno de los recursos naturales más evidentes en el Parque Nacional Regional Narboniense. En la boutique podremos comprar productos relacionados con la cultura de la sal. Con la visita a las Salinas de Ruisant, finaliza nuestro recorrido por Narbonne y su entorno, en el sur de Francia, con silla de ruedas. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme. ¿Cómo se llaman las Salinas? Las Salinas de Ruisant. ¿De Ruisant? Ruisant. Ruisant. ¿No está escrito? El lugar está afuera, luego lo miro. ¿Has pronunciado Ruisant? Ruisant. Muy bien, muchas gracias.